Las formulaciones producidas por el Instituto Clodomiro Picado, que ayudarán a combatir el coronavirus, ya están en manos de la Caja Costarricense de Seguro Social. En total, se entregaron 80 frascos con los anticuerpos equinos. Entregamos a la Caja del Seguro Social un producto terminado, eficaz, in vitro, que ahora se va a aprobar en pacientes y que tiene seguridad, se le ha aprobado todo lo que respecta a un producto para ser usado en seres humanos. Estamos muy positivos de que va a servir como una contribución para el tratamiento de esta enfermedad, de esta pandemia en el país. Los ensayos clínicos iniciarían una vez aprobado el protocolo del Comité Ético Central de la Caja Costarricense de Seguro Social. Una vez hechas las revisiones, se tomarán en cuenta a 26 pacientes del Hospital México, el Hospital San Juan de Dios, el SEACO y el Hospital Calderón Guardia. Esperamos que sean eficaces en el tratamiento de esta enfermedad. Es un hito histórico que se logre esto en tiempo récord y demuestra la gran capacidad, el potencial que existe siempre cuando dos instituciones hermanas, como lo son la Caja y la Universidad de Costa Rica, colaboran juntas para resolver grandes problemas nacionales. El rector de la Universidad de Costa Rica estuvo presente en la entrega de las 80 viales y resaltó la importancia que tiene este centro educativo para el país en plena pandemia. La entrega de este producto no es obra de la casualidad, es obra realmente de ocho décadas que estamos en este mes de agosto justamente cumpliendo 80 años de creación de la Universidad de Costa Rica. Han sido ocho décadas en que el país decidió darle un lugar especial y preponderante a la salud y a la educación superior pública como parte fundamental de nuestro Estado Social de Derecho. El Instituto Clodomiro Picado trabajó en la preparación de estas formulaciones durante cinco meses seguidos, un récord histórico en Costa Rica.